Esta es una producción de Grupo Fórmula. Senador Dante Delgado Ranauro, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Creo que a todos nos ha llamado la atención esta carta que enviaste. Dante, buen día, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Ricardo. A tus órdenes, me da mucho gusto estar como siempre en tu programa. Una carta no solamente seleccionadora, sino conmovedora, diciéndole al presidente, todavía estás a tiempo, todavía estás a tiempo de qué, a qué te refieres exactamente con esta carta, Dante. Bueno, es que el problema del coronavirus, que es un problema serio en el mundo y que en nuestro país, lamentablemente, fue minimizado. No se permitía incluso hacer pruebas. Al que te platico, el viacruz que yo pasé, razón de que había estado en Tijuana y estuve cerca de personas a quienes detectaron el coronavirus. Lo que tuve que hacer para sacarme la prueba. Pero independientemente de ello, el tema sustantivo, correlativo, es el económico. Y en materia económica, no podemos permitir que se caiga por un lado la producción y por el otro lado el consumo. Movimiento Ciudadano ha respaldado las políticas que apoyan a los sectores vulnerables, a los adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, e incluso apoyado las becas. En función de que nuestro proyecto así lo establece, hemos dado los votos para que esto suceda y se acaba de hacer la reforma constitucional. Sin embargo, para que se puedan distribuir recursos, es necesario también generar ingresos, porque el Estado es el administrador. El domingo anterior, en que oí el resumen de actividades del gobierno de la República dice que en voz del presidente, y cuando dice que en medio de la crisis va a generar dos millones de empleos su gobierno, sin que haya inversión, sin que además se estén dando las facilidades al sector privado por diferentes razones que no tiene caso en este momento denunciar. Es claro que teníamos que advertirle al presidente que eso no puede ser. Incluso la Secretaría de Trabajo acaba de declarar que México perdió casi 350 mil empleos en tres semanas. Había que advertirle al presidente la necesidad de que él encabece el gran acuerdo nacional que permita ante la urgencia del coronavirus y la emergencia económica la convocación, la convocatoria a todos los sectores de la sociedad y en ese sentido es la carta que tome la decisión de enviarla. Llama la atención que el presidente habla, por supuesto, como bien decías, de estos apoyos a los más pobres, se reúne con los más ricos, pero ¿qué está pasando con las pequeñas y medianas empresas que generan ocho de cada diez empleos y a las que no se está dando ningún apoyo ni de carácter crediticio, ni fiscal, ni nada, Dante? Precisamente es ahí donde estamos haciendo el llamado de atención para que con la participación de todos los sectores se pueda sacar adelante la contingencia. No nada más es dinero, es el poder tomar decisiones oportunas, es escuchar planteamientos para juntos tomar decisiones e involucrar a quienes pueden hacerlo, gobernadores, presidentes municipales, porque no se trata que el presidente de la república cargue todo y solo, se trata de que se haga un esfuerzo colectivo, eso es darle gobernanza. El sentido de la carta es decirle, presidente, como líder social ya ganaste, pero ahora eres presidente de todos, llevemos adelante una política pública de Estado en donde quien convoca, quien liderea, eres tú como presidente de la república. ¿Y está a tiempo? Claro que todavía está a tiempo, hubiera sido mucho mejor antes, pero si no lo hace y no rectifica, pero con sensatez e inteligencia, no se trata de que hayan ni vencedores ni dirigidos, se trata de que gane México, Ricardo. Finalmente, Dante, una pregunta, ¿ya te contestó la carta? No, no la ha contestado, yo entiendo que esto es muy apremiante, pero sí he visto algunas referencias en torno a que sí está preocupado, sí está preocupado. Él siempre cambia de opinión, tú y yo lo conocemos mucho, Ricardo, participamos con él hace mucho tiempo, pero tú sabes que siempre cambia de opinión, el problema es que siempre encuentra la coyuntura para hacerlo. Por ejemplo, recuerda, por ejemplo, lo de las gasolinas, digo que cuando era candidato que tenían que bajar, bajaría que era presidente, no las bajó, y Movimiento Ciudadano siempre pidió que las bajara, y ahora que por la contingencia mundial bajó el petróleo, precisamente en el informe de resumen de actividades, el domingo dijo que ya él había bajado la gasolina, es decir, tiene esa cualidad especial, que bueno, pero que sea para bien de México. Dante Delgado Ranauro, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, gracias por estar con nosotros. Dante, gracias, te mando un abrazo, estamos en contacto con este espacio abierto. Ricardo, muchas gracias, igualmente un saludo al auditorio. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx y nos vemos en contacto con este espacio abierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!